Nodal y Ángela siguen con vida a pesar de todos los rumores, críticas y polémicas que se ha generado alrededor de su noviazgo. En esta ocasión se volvió viral que la pareja del regional mexicano esté disfrutando de su noviazgo en París, para ser más precisos en Disney. Los novios del regional mexicano fueron captados por los fans en el parque de diversiones de la ciudad del amor. Después de las declaraciones de Ángela donde niega a estar embarazada y ayer se casado con Nodal, los intérpretes de dime como quieres sigue su vida y disfrutando de su amor. En esta ocasión la pareja fue vista paseando por la capital mundial del amor ya que no hay mejor manera de vivir el inicio de su relación que viajando y conociéndose más en todos los sentidos. Con poco más de 15 días de noviazgo decidieron que la luz de la torre Eiffel era la mejor iluminación posible para seguir enamorándose. Ángela y Nodal disfrutan de la ciudad del amor. La pareja de regional mexicano sigue demostrando que le importa poco lo que dice el mundo del espectáculo del inicio de su relación y que prefieren concentrarse en disfrutar de su romance en los primeros días. Se tiene que mencionar además que han sido días bastante intensos ya que estuvieron en el Auditorio Nacional de Ecuador y ahora están en París. Durante su viaje a París no sólo vivieron una noche iluminada por la torre Eiffel sino que también pasearon por el parque de diversiones del ratón. Fue en Disney París que los fans estuvieron y vieron pasearse a la pareja del momento en México con un Cristian Nodal sorriente usando un sombrero de magia y una ángela más sobria en su vestimenta y una sonrisa de oreja a oreja. Nodal no es querido en Argentina. Mientras que el cantante disfruta de París en compañía de su amada algunos fans de Argentina están realizando un boicot para que el evento en dicho país sea un rotundo fracaso. La gente del país del río de la plata considerada como traición a todos aquellos que se paren en el evento de Cristian por lo que le hizo a Casu. El evento está planeado para que se realice el próximo 14 de agosto en Buenos Aires, Argentina. Para más precisos, el Movistar Arena será el lugar que abrirá las puertas para recibir a aquellos fans que estén dispuestos a arriesgarse a ser considerados como traidores y disfrutar de las canciones del exponente del regional mexicano, que se debe mencionar que Ángela también podría estar como invitada a sorpresa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.